Este 13 de septiembre empieza el apoyo económico a las personas más vulnerables, pero para la prensa creo que eso no es de mayor importancia. La prensa sigue dando vueltas con las mismas preguntas que no hacen bien a la sociedad. Respuesta a su pregunta del señor De Vido, creo que será él quien tenga que responder dónde y cómo y por qué se tomó la foto. No nos trasladen a nosotros. La pregunta de una reportera ha causado molestia en la vicepresidenta Dina Boluarte. Dejemos de estar llevando agua para nuestro molino y nos estamos informando de manera adecuada a la sociedad. Basta, basta a los señores de la prensa. Trabajemos de manera seria, de manera madura, hermanados. No somos amigos. La señora Dina Boluarte dice que tenemos que ir hermanados. Justamente los periodistas tenemos que tener la independencia suficiente como para no ir hermanados con nadie. Usted ha hecho un cuestionamiento a la prensa sobre lo que se habla, pero hay cuestionamientos grandes a los ministros. Usted ha condenado el terrorismo, pero ahora mismo hay un ministro de trabajo que tiene justamente... Ya tenemos que retirarnos. Al escuchar la repregunta de otro reportero, la vicepresidenta ha seguido su camino. Y en medio de la entrevista que le estaban haciendo decidió simplemente retirarse, ¿no? Le gustó la interrogante, al parecer, pero sí ha sido sumamente crítica con los medios de comunicación por las preguntas que se tienen que hacer. Al parecer le incomodaron. Horas antes el ministro de justicia, Aníbal Torres, tuvo el mismo discurso en un programa periodístico y realizó, además, serias acusaciones. Hay una capacidad de la prensa de atacar y atacar. Solo encuentra errores por parte del gobierno. Nunca se evidencia los logros que hay por parte del gobierno. Pedro Castillo no está dando dinero a la prensa y eso genera un rechazo. No podemos permitir que una autoridad tergiverse ese escenario sobre la base de decir que somos los medios de comunicación los que estamos enturbiando la situación o generando incertidumbre en la población. Lo está haciendo el gobierno desde el momento en que no está declarando, desde el momento en que no está permitiendo que los periodistas cubran las actividades de las autoridades del Estado, desde el momento en que hay serios cuestionamientos respecto de algunas autoridades y el gobierno no toma cartas en el asunto. Sin embargo, para el ministro de justicia, la publicidad estatal es la manzana de la discordia entre el gobierno y la prensa. Pero ¿cuánto reciben los medios por concepto de publicidad estatal? Según el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Jorge Baca, el 94% de la inversión publicitaria es privada. La inversión del Estado debe ser entre el 5 y 6%. Queda claro entonces que la publicidad estatal no es un gran ingreso para los medios de Lima. En el caso de las regiones, sí, ciertamente lo es y por eso hay gran problema cuando lo que sucede en las regiones es que el Estado, digamos los alcaldes, los presidentes regionales, utilizan la publicidad oficial para castigar o premiar a la prensa que le es afín o le es crítica. Y ese es un problema muy serio que tenemos al interior del Perú. Aún así, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión se muestra a favor de la distribución nacional del dinero destinado a publicidad estatal. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se establezcan porcentajes para que se consideren a las estaciones locales. En eso estamos totalmente de acuerdo dentro de criterios técnicos. En tanto, ante las recientes agresiones a periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana ha pedido al presidente firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, compromisos por la libertad de expresión y de prensa. Hasta el momento, Pedro Castillo solo se ha comprometido a estudiar estas declaraciones.